El Instituto de Protección Civil del Estado enviará a la Ciudad de México, Morelos y Puebla a personas que apoyen a los afectados por el sismo del 19 de septiembre, siempre y cuando comprueben su preparación profesional en materia de atención médica. El coordinador del organismo, Jorge Mériterán Suárez, indicó que por instrucciones del gobernador Arturo Núñez Jiménez, se espera la colaboración de médicos, pasantes de medicina, técnicos en urgencias médicas, enfermeros, entre otros, para integrarse al grupo de brigadistas que enviará el IPC en apoyo de las víctimas del temblor. Luego de aclarar que su labor no será rescatar personas de entre los escombros, agregó que los voluntarios, quienes deben ser especialistas en situaciones críticas, se coordinarán con las personas que realicen los trabajos en las zonas de emergencia. Un grupo de alrededor de entre 30 y 40 personas los que pudiéramos estar enviando. Lo que les estoy solicitando es que me traigan su título, su cédula profesional, o carta de pasantes, o cuando menos su certificado de estudios, o bien un documento del lugar donde trabajen, donde acrediten que tienen la especialidad que van a referir. Se va a completar también con un equipo que vamos a mandar de aquí del propio instituto. Mériterán Suárez explicó que los voluntarios serán apoyados por el gobierno del Estado y calculó que podrían permanecer una semana en el centro del país. Dijo que al final recibirán un reconocimiento del Instituto de Protección Civil. Indicó que quienes deseen colaborar pueden acudir a las oficinas ubicadas en Avenida Adolfo Ruiz Cortines, sin número, Colonia La Manga, cerca de La Glorieta, Tapscob, o bien llamar al teléfono 358-1360, extensión 102. El funcionario también aclaró que si bien hay tabasqueños que han acudido como voluntarios a la Ciudad de México, estos lo han hecho por cuenta propia y en ningún momento se acercaron a la dependencia para solicitar ayuda, por lo que no se hace responsable de las acciones que se deriven al respecto. Noticias TVT.